Buen día, la verdad que un gusto recibirte nuevamente aquí en Colonia El Simbolar y en una época un poco más tranquila que las ocasiones anteriores que nos has visitado. Bueno, pero parece que acá no hubo inundaciones, no hubo mal tiempo por lo lindo que está Colonia El Simbolar. Sí, es una época que nos permite trabajar, nos permite avanzar con lo que es el ordenamiento urbano, llámese limpieza de espacios verdes, baldíos o mejoramiento de los espacios que tenemos ornamentados, como en este caso de este espacio en el que estamos ahora, frente a la Comisión Municipal. Y justamente el municipio se encuentra trabajando en eso, en el ordenamiento de las calles, en el ordenamiento de los baldíos y avanzando también con el tema de arbolado. Son varios desafíos que nos hemos puesto en esta época que nos está permitiendo trabajar. ¿Cuál crees que es el éxito de tu gestión, haberle cambiado la vida ya en poco tiempo a Colonia El Simbolar? Lo repito, como lo he dicho varias veces, creo que el éxito está en un trabajo organizado, sostenido en el tiempo y un trabajo que no depende de nadie en particular, sino más bien de un esfuerzo mancomunado, de todo un equipo de trabajo que de una manera intencionada se lo ha formado, teniendo en cuenta justamente la idoneidad que tiene cada uno de los integrantes del equipo. Y creo que eso hace que podamos tener éxito en esta gestión. Demuestra, vale un botón, como es de Sevilla, ¿no? Está hermoso Colonia El Simbolar. Y haciendo plazas nuevas, ¿no? Se está avanzando en lo que es el remodelamiento de tres plazas, la plaza del sector A, plaza del sector B y plaza del sector C. En la estructura geográfica que tiene Colonia El Simbolar, las plazas estarían distribuidas equitativamente para que toda Colonia El Simbolar pueda disfrutar de esos espacios, que van a ser espacios estéticamente bonitos, pero también funcionalmente para los recreativos va a estar equipado con equipamiento de juegos para niños, equipamiento para niños con cierta discapacidad y también va a haber una tercera estación de equipamiento que va a ser juegos y equipamiento para deportes, ¿no? Para toda la población. Y aparte, Colonia El Simbolar tiene algo distinto que otros pueblos o otras ciudades, ¿no? Porque es algo largo y angosto. Claro, ha sido diseñada de esa manera, como es una colonia agrícola, carece de un centro cívico y comercial, y lo que tiene es una distribución del espacio urbano de manera que le quede cerca a los lotes de sembradíos. Ha sido un diseño particular desde su origen y también intencionado, que con el tiempo tal vez ha sufrido algunas modificaciones, pero sí, conserva esa estructura. ¿Y ustedes siguiendo haciendo obras como casa, plaza, asfalto, todo? Se sigue sostenidamente con el programa de viviendas sociales. Hace muy poco se han inaugurado 18 viviendas y ahora estamos en plena ejecución 15 viviendas del programa de viviendas sociales. En unos días se inicia la obra de cuatro viviendas ecológicas, también del mismo programa de viviendas, y tres por emergencia. Entonces hace un total interesante de viviendas que se van a estar trabajando en esta etapa. A su vez se siguen gestionando otras tantas que también calculamos que en un tiempo no muy lejano vamos a estar ejecutándolas. A eso siempre resaltamos que el programa de viviendas sociales no solamente nos da soluciones habitacionales a familias que la necesitan, pero también nos genera posibilidades laborales para muchas familias. En este caso estamos hablando de tres familias por cada vivienda que se construye que genera ingresos. Entonces creo que el efecto es multiplicador y genera una microeconomía interesante entre corralón, ferreterías, carpinterías y también la mano de obra local. ¿Qué cantidad de habitantes tenés acá? Tenemos alrededor de 9.000 habitantes. Siempre lo destaco, que es la comisión municipal más grande de la provincia y eso hace que tenga también cierta particularidad. Y se viene uno de los eventos más importantes que tenés, ¿no? Sí, aparte de toda esa agenda cultural que te he contado en el encuentro anterior y educativa que tengamos con los colegios, con los actos centrales, también en el próximo mes de julio vamos a tener el Festival de Doma y Folclore el día 7 de julio. Es una convocatoria muy grande, es una convocatoria a nivel departamental. El año pasado ha sido todo un éxito y hoy la venta de entradas anticipadas y todo lo organizativo ha generado mucha expectativa y creemos que realmente va a ser un éxito también esta nueva edición del festival. ¿Qué edición es? Para el caso nuestro, de nuestra gestión, es la segunda edición. Es un festival que se lo ha reflotado de muchos años que se lo había dejado de hacer. ¿Y la marca registrada entonces? Es marca registrada, antes se lo solía hacer 25 de mayo y nosotros imponemos una nueva fecha que es la fecha del marco de los festejos del Día de la Independencia. Repetime la fecha. Domingo 7 de julio, Festival de Doma y Folclore en Colonia El Simbolar, en el predio Recreativo y Cultural Municipal. Bien. ¿Qué mensaje tenés para tu gente? El mensaje es que, bueno, sigan apoyándonos. Consideramos que solo no podemos hacer muchas cosas y que con el apoyo de toda la comunidad, de las instituciones y de cada vecino, Colonia El Simbolar, sin ninguna duda, va a crecer y se va a ver mejor. Y trabajamos para eso, así que le pedimos al vecino ese apoyo en lo poco o mucho que pueda hacer y aportar, desde cuidar su vivienda, su frente, su espacio, que sumado el de todos, se hace mucho, pero también ese apoyo que nos brinda y nos viene brindando, que es el del aliento, el de entendernos, de ser pacientes con nosotros y seguir confiando en esta gestión que día a día se esfuerza en dar soluciones lo más rápido posible a cada necesidad en Colonia El Simbolar. ¿El campo ya está normal? El campo también está superando toda esa etapa de inundaciones que hemos tenido, el suelo se está secando, por más que la napa freática está muy alta y hay muchos campos que tienen piso para que se pueda hacer el laboreo, si bien ha estado muy condicionada lo que es la siembra otoño-invierno, creemos que lo que es siembras primavera-verano ya va a estar normalizado. Gracias, comisionado. Gracias a vos por visitarnos, por difundir lo que es Colonia El Simbolar y los logros que vamos consiguiendo para nuestra querida sociedad.